Estamos en el Sato Hotel, en Taipei, y como podéis ver, somos los amos de nuestro castillo. Entramos con nuestro vehículo aquí al garaje y nos cerramos. ¿A qué nos va a permanecer aquí? Y ahora nos vamos a ver la habitación. Adel Castillo. Adel Castillo. El Hotel Sato es un hotel con habitaciones temáticas. Vamos a verla. Venid, venid, venid. ¡Tachán! Spiderman, Spiderman. Para empezar, tenemos un sofá con los colores característicos de Spiderman. Y mirad, ahí enfrente, aunque parece que no hay nada, con de todo. Aquí tenemos piscolabis, cosas para echarle a la leche, té, infusiones, café, y una cosa rosa que no sabemos lo que es. Ya ves que también tenemos caja fuerte y frigorífico. No hay muchas cosas, pero bueno, podemos meterlas nuestras. Y seguimos con lo más espectacular. Nuestro pedazo de araña encima de una cama comodísima. Que no os podéis imaginar lo cómoda que es la cama. Aquí, en la mesilla, tenemos una cosa muy curiosa. Mirad, desde aquí, controlamos toda la habitación. ¿Que queremos una velada romántica? Pues le damos aquí. Pues esta sería la iluminación que se crearía. Las luces del techo, no sé si se aprecian bien, pero son la tela de Spiderman que va cambiando de color. Y si le damos a la siguiente, que es la Stage, y este, pues ya veis, entendería la iluminación del techo sin molestar mucho. En la opción Suni, aquí serían todas las luces de la habitación encendidas. Y, por último, nos queda la opción Sleep. Que, como podéis imaginar, se apagaría todo, pues para dormir. Bueno, tenemos una pantalla plana de 40 pulgadas. Y un platito de fruta de bienvenida. A nada le temes, castigas al malvado con tu agilidad. Y os voy a enseñar un concepto de baño que nosotros, por lo menos, nunca lo habíamos tenido en un hotel. Empezamos con el lavabo. Aquí se cuida todo al detalle. Esto es una réplica del hotel. Y tiene forma de castillo. Y dentro... Ah, del castillo... Son los amenities, los jaboncitos... Vamos, que no le falta detalle. Pero el baño es mucho más que esto. Tenemos un jacuzzi. Y protegiéndonos Spiderman. Pero, además de nuestro jacuzzi... Tenemos... Una sauna. El baño. Esta espectacular ducha. Que ya veis que tenemos alcachofa en el techo. Alcachofa normal. Laterales. Frontales. Del otro lado. Vamos. Increíble. Y por no hablaros... Del espectacular jacuzzi. Con todos los amenities. Nuestras toallas. Aceite de baño. Con olor a rosas. Esponjita. Jabón. Para el jacuzzi. Y... Para... Los... Y las... Que tengan el pelo largo... Pinta para el pelo. Para tenerlo recogido. Esto no lo habíamos visto nunca. Colchón. Para relajarte. No. Para disfrutar... De esta lluvia que cae del techo. Para disfrutar... De esta lluvia que cae del techo. Ya veis que tenemos... Televisión justo enfrente del jacuzzi. Sin igual... Al malvado podrás vencer. Esto es un baño... Y lo demás son tonterías. Y por último... El precio de la habitación. Cuesta... 120 euros... Una noche... Entre semana. Porque viernes y sábados... Sube bastante la habitación. Así que vamos a disfrutarla... Hoy tenemos... Habitación temática de Marilyn Monroe. Si te ha gustado el vídeo... Dale al like. Y sobre todo... No olvides suscribirte a nuestro canal. Te esperamos.